Más y siéntate, tranquilizarte, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Más y siéntate, que no lo has soñado, que es por el otro hombre, que es que nada va a ser, un descomendado, que te ha escrito un beso, y te dibujo la luna, en un trozo de papel, que es un amante improvisado, misterioso, apasionado, que es una cita, en el soltero. Más y siéntate, que no lo has soñado, que es una cita, en un trozo de papel, que es una cita, en un trozo de papel, que es una cita, en un trozo de papel, que es una cita, en un trozo de papel, que es una cita, en un trozo de papel, Más y siéntate, que no lo has soñado, que es una cita, en un trozo de papel, que es una cita, en un trozo de papel, Más y siéntate, y hazme el amor, como lo haces con esos amantes, te juro que hoy es la última vez, que te burlas de mí, que me engañas. Y por un instante, no es la que, te escribieron la carta, han sido mis celos, lo que, te pusieron la trampa, Es mi corazón, el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marco, para siempre. Que bonito, que bonito, Sergio querido. Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre, que esperaba ser, Un desconocido, que te ha escrito un verso, y te dibujó la luna, en un trozo de papel, Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita, en este hotel, Desdúdate ahora, y apaga la luz, un instante, y hazme el amor, como lo haces con esos amantes, Te juro que hoy es la última vez, que te burlas de mí, que me engañas, Y fueron mi mano, las que, te escribieron la carta, y han sido mis celos, lo que, te pusieron la trampa, Es mi corazón, el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marco, para siempre. Desdúdate ahora, y apaga la luz, un instante, y hazme el amor, como lo haces con esos amantes, Yo me juro que hoy es la última vez, que te burlas de mí, que me engañas, Y fueron mis manos, las que, te escribieron la carta, Es mi corazón, el que llora de pena por dentro, pero, te dejo y me marco, para siempre. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.